Los dos demostramos la vida, el carnaval de su frío, los dos demostramos la vida. Los que seguimos creyendo que la tristeza se olvida, los que seguimos creyendo que la tristeza se olvida. Solita soy en el mundo, solita como el cajón. Solita soy en el mundo, solita como el cajón. De noche me da la luna y de día me espera el sol. De noche me da la luna y de día me espera el sol. La sabana de mi cama toda la noche la lavo. La sabana de mi cama toda la noche la lavo. Con lágrimas de mis ojos salve al que me has olvidado. Con lágrimas de mis ojos salve al que me has olvidado. Si me querés dímelo y si no dame veneno. Si me querés dímelo y si no dame veneno. Que yo prefiero la muerte que verte en brazos ajenos. Que yo prefiero la muerte que verte en brazos ajenos. La sabana de mi cama toda la noche la lavo. Ya se acalló mi cama toda la noche la lavo. Ya se acalló mi cama, jamás como sobra la voz. Seguiré cantando con plazas a golpe de corazón. Adorante de mi cama, jamás como sobra la noche la lavo. Piedra amigada en mi arroyo. Oh, qué linda es tu mañanita, te rocío y paso un corto. Te dejaré en la piel, pa' no olvidar tu mirada. Te dejaré en la piel, pa' no olvidar tu mirada y una flor de tus mañanas. Te dejaré en la piel, pa' no olvidar tu mirada. Te dejaré en la piel, pa' no olvidar tu mirada. Traigo miel para tus labios, hermana, soy de los vientos. Te dejaré en la piel, pa' no olvidar tu mirada. 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 La piel, pa' no olvidar tu mirada.